Coda Cádiz te invita a su quinto festival de la vaca, local fomento de Aiguá Primero, 2 y 3 de mayo Primero de mayo, desfile de caballería caucha Tiro al lazo de volcado, tiro al lazo con todo el lazo Tiro al lazo de a caballo, jineteada de vacas, ternero enjabonado, paleteada de vacas Aparte de ganado y carrera de vacas 2 de mayo, concurso de arrienda, carrera del dormido, carrera de la moto y el caballo Carrera del cuero, carrera del palillo, el baile de la polca 2 de mayo, gran baile, en el local de la fomento actuarán Barama, Martín Segovia y otros 2 de mayo, concurso de arrienda, carrera del dormido, carrera de la moto y el caballo Carrera del cuero, carrera del palillo, el baile de la polca 3 de mayo, criollas, cada jinete trae el potro Entra con mil pesos, premios 20 mil pesos al primero 15 mil pesos al segundo y 10 mil pesos al tercero Duatrón rústico, 6 kilómetros, running y 20 kilómetros Habrá venta de asado con cuero, chorizos, stand, juegos para niños Y en el escenario actual, dúo copla alta, Daniel Guerra y Sebastián Amaro Los tres días, entrada a voluntad, a total beneficio de Codacadi Comisión de Apoyo a Higüense y a Capacidades Diferentes Por venta de stands Gerardo López, 099-2192-43 Para participar en el ruedo Gustavo de Armas, 099-846-723 Por consultas, señor Daniel Romero, 099-815-852 Por Duatrón, señor Santiago Rosa, 099-815-851 No te lo podés perder, primero, 2 y 3 de mayo Quinto Festival de la Vaca, local fomento de Aiguá